Hola con todos Les saluda Jonathan Mondragon de HPS México Smart Tools MX Y el día de hoy vamos a ver un video En el que vamos a dejar un poquito más de información Sobre métodos para análisis y diagnóstico Enfocados a reparación de electrónicos Ustedes saben que nosotros nos dedicamos a electrónicos automotrices Pero esto puede aplicar para electrónicos en general El tema es trazo de curvas Vamos a estar utilizando Smart Tracer Y pues bueno, esta es una forma en la que no había yo grabado nunca Así es que pues no sé cómo vaya a salir el video Vamos a hacerlo improvisado Es totalmente improvisado Y pues vamos a comenzar Hoy aquí en mi cuenta de Facebook Que es la que están viendo De hecho estoy capturando la pantalla de mi celular Voy a trabajar enteramente en mi celular Así es que pues si por ahí tengo algunos errores A la hora del tipeo O incluso voy a dibujar un poco Pues bueno, tomen en cuenta que es una pantalla pequeña Y que es la primera vez que estoy haciendo un video de esta forma Así es que esperemos que salga lo mejor posible Esta es mi cuenta personal de Facebook También tenemos la página de Facebook La página se llama Smart Tools MX Y el día de hoy dejé unas fotos por acá abajo Precisamente aquí Donde pues pongo una comparativa Entre dos fotos en donde en una muestro Un componente que está en buen estado Y en otra uno que está en mal estado Y pregunto Si quieren que les deje algún video De hecho pues por aquí podemos extenderlo más Aquí esto lo pueden ver desde mi perfil Si dan un clic encima de las letras azules Que dicen Smart Tools MX Se van a ir directamente a la página Y pues yo pedí que dieran mil likes Entre todas las publicaciones que dejé Entre todas las redes Facebook, Instagram La página de Wix Etcétera, etcétera Algo muy triste Que creo yo Es que los que menos likes dieron Fueron las personas de México Yo soy mexicano Pero pues bueno La demás comunidad hispana E incluso no hispana De algunos otros países Rebasó los mil likes por mucho Nos fuimos alrededor de 28 mil likes Y esto pues fue a las 3.28 pm del día de ayer Ahorita tenemos la 1.32 minutos de la madrugada Y pues bueno Hubo buena respuesta Y lo prometido es deuda Si bien el video es improvisado Voy a trabajar únicamente Sobre los archivos que tengo aquí en el teléfono Porque este trabajo fue un trabajo Digámoslo así Express Al cliente le urgía Lo que hicimos fue reparar un osciloscopio Con otro osciloscopio Como dice ahí en la publicación Utilizando un Smart Tracer Y pues les voy a explicar un poquito de esto Se va a quedar como soporte y como referencia Así es que pues bueno Esta es la publicación que dejé Esta es la primera Y la compartí en varios lugares Así es que vamos a pasar a lo siguiente Bueno, vámonos por acá Bien Esta es mi galería de imágenes Tomé por ahí algunas fotos Para mostrarlas al cliente Aquí pues bueno Podemos ver que Que tengo algunas fotos Que son las que Con las que vamos a trabajar Y normalmente Cuando hablamos del método de trazo de curvas Cuando utilizamos trazadores de curvas Lo que está acostumbrada la gente a hacer Es comparativas Como una comparativa Como una comparativa Pues bueno Tenemos un componente O un módulo Puede ser un osciloscopio Puede ser una computadora De un auto Puede ser cualquier módulo De un auto Una pantalla Cualquier tipo de electrónico Al final de cuentas Ustedes van a ver ahorita Que esto es algo general Voy a dejar bases No me voy a meter En temas profundos Porque da para mucho Pero lo que quiero Es que entiendan Como hago yo el análisis Como es el método Sin tener Otro módulo igual En este caso Otro osciloscopio idéntico En donde pueda yo Hacer una comparación Aquí no estoy haciendo una comparación Aquí estoy haciendo un análisis Estoy tocando Con la punta roja En la parte de abajo Un pin Y en el osciloscopio Que está arriba Estoy viendo un trazo Ahí estoy haciendo un análisis Estoy leyendo el trazo Entonces pues A partir de eso Y de la interpretación Es como nos vamos a dar cuenta Si está bien O está mal Pero me van a decir Jonathan ¿Cómo vas a saber Si está bien o está mal Si simplemente estás tocando Uno de los pines De este circuito Que no sé ni que es Ok Muy bien Aquí tenemos que Tener en cuenta Que todos los que somos técnicos Y vamos a poner Algunas analogías Por ejemplo Con la medicina A mi me gusta mucho Hacer analogías Con la medicina Si nosotros llegamos Con un médico Y le decimos ¿Sabe qué? Que tengo un dolor En el hombro No me va a mandar A hacer un estudio De todo el cuerpo Completamente Se va a enfocar Directamente Tal vez En la zona afectada Y algo Que tenga que ver Con la zona afectada Lo mismo Vamos a hacer Con un electrónico Si me dicen Oye Jonathan ¿Sabes qué? Que tengo una computadora De control motor Que no tiene Una salida Pulsante Para un inyector No voy a revisar Toda la computadora Completa Sería un desperdicio De tiempo Realmente Empezar a hacer eso El protocolo No es así Como lo conozco yo Sino que lo que hago Es aislar El problema Incluso Esto se hace También Cuando se Trabaja en un auto Que tiene una falla Se aísla el problema Y a partir De que aislamos El problema O los sectores Que creemos Que están O que pueden estar Dañados Pues vamos Descartando cosas Hasta que llegamos Al diagnóstico Y no estamos Adivinando cosas Entonces Pues lo mismo Aquí Este osciloscopio Simplemente No prendía No hacía Nada Estaba muerto Completamente Cargador conectado Nada Cargador desconectado Nada Cambiamos Batería Para revisar Si la batería Estaba dañada Nada Hicimos varias pruebas Muy básicas Rapidísimas El osciloscopio Simplemente No tiene consumo Que quiere decir Que no estaba Encendiendo No estaba Consumiendo Nada Entonces Pues que Que les lleva A pensar esto A los que son técnicos En electrónica Ya deben de saberlo Inmediatamente Nos vamos A lo que Coloquialmente Le llaman Fuente Que es el Power supply Que es La parte Que regula La tensión De entrada Para que todo El aparato Completo Pueda trabajar Con las tensiones Que necesita Las tensiones Pueden variar Por adentro Pueden ser Desde 1.2 Voltios Hasta voltaje De batería Entonces Pues bueno Tienen que tener Si o si Una parte Que regule La tensión Para que la mantenga Estable Para que le quite Ruido Para que le quite Rizos Y para que tenga La tensión Necesaria Referencias Etcétera Entonces Pues bueno Me fui Directamente A eso Y Pues encontré Mal este componente Ahora me van a Me van a preguntar Bueno Y como sabes Que realmente Está mal Si no tienes Una referencia Estás tocando Un pin Que pues no Conoces Bueno Pues aquí Les va La metodología Lo que hice Fue Simplemente Buscar El datasheet Del componente Aquí tengo El datasheet Lo estamos viendo Aquí me dice Sin entrar En detalles Que es un regulador De voltaje En pocas palabras Aquí arriba Lo dice Es una familia De reguladores De hecho Hay series 3000 300 3001 302 Etcétera Entonces Pues bueno El que tenemos Nosotros Este que vemos Aquí Ahorita vamos A regresar A ver esto Y pues con El datasheet Vamos a ver Si por aquí Abajo Estaba De una forma Gráfica Para que lo vean Un poco Más simple Aquí está El componente Que tengo yo Es este Precisamente Esta es la Matrícula Entonces El pin Número 5 El que dice ADJ Que significa Adjust O ajuste Es el que está Dañado Ahora Seguimos con la misma Cuestión Como sé que está Dañado Sé que está Dañado Por el tipo De trazo Que me está Dando Y esto es Por lo siguiente Aquí arriba En la parte En la parte Superior Donde dice Block diagram Tenemos Un diagrama De bloques Un pequeño Esquemático De como viene Formado El circuito Integrado Por adentro Espero que Vayamos bien Hasta ahí Entonces Si yo estudio Un poquito De lo que viene Por adentro Veo que De este lado Tenemos Marcados Los pines Ahí tenemos El in Que es el de entrada El flag Que puede ser Una bandera Literalmente Como para Echar andar Algo El enable Tenemos una salida Aquí está El pin Que nos interesa Que es el De ajuste Adjust Y tenemos GND Que es Masa O tierra Si nosotros Seguimos La línea De este De este diagrama En donde Dice ADJ Nos vamos Aquí a A la izquierda Poco a poco Vemos Que llegamos Hasta este Componente Que tiene Una forma De un triángulo Que es Un O-PAM O un amplificador Operacional Está conectado Por adentro Junto con otro El otro Tiene un símbolo En medio Ese símbolo Si no mal recuerdo Es el símbolo De un disparador Smith O un trigger Smith Ese tipo De componente Se ocupa Mucho En sensores De CKP Pero bueno Eso sería Otro Otro tema De hecho Lo he tocado Ya en algunos De los videos Quien quiera buscarlo Están en YouTube Pero el que nos interesa Es este de acá Entonces pues bueno Llegamos hasta aquí El O-PAM Por adentro También tiene Circuitos Impresos Y pues es No complicado Pero pues puede ser Un poquito Extenso Como para mostrarlo Pero bueno Al final Lo que quiero Que vean aquí Es que Pues las conexiones De todos los pines Que tiene Al final Si se fijan Aquí tenemos una Hacia arriba Que llega hasta Un transistor Hacia abajo Tenemos una Que va a masa Hacia la derecha Tenemos una Que llega a otro Transistor Y tiene dos puntos De conexión Que van hacia Transistores Y bueno Es un arreglo De circuitos Al final de cuentas El transistor Que es El transistor Es un semiconductor Vamos a dejarlo Hasta ahí En este video Para que se comprenda Entonces pues Estoy conectado En el pin De ajuste A un O-PAM Que está formado Por adentro Entre otras cosas Con resistencias Igual Semiconductores Y demás Y por afuera Del O-PAM Que sería El circuito Que está dentro De este componente Tenemos Pues Varios Semiconductores De hecho Por ahí Tenemos un diodo Cn Y más cosas Algunas resistencias Entonces Con esto Yo ya puedo saber De que se trata Ya puedo saber Que debo de esperar Ver En el trazo Cuando estoy tocando Con la punta de prueba El componente dañado O el Circuito O el módulo dañado Ahora Vamos a pasar De este lado De hecho Vamos a abrir Este programita Espero que no salte Publicidad Porque es un programa Gratuito Parece que no Y les voy a explicar Algo rápidamente Que ya he explicado En otros videos En el osciloscopio Normalmente Tenemos Dos ejes Un eje Y Y Y un X Estamos acostumbrados A que en el X Pues veamos El tiempo Y en el Y Veamos La tensión Cuando nosotros Ponemos nuestro osciloscopio En un modo XY No vamos a ver Eso Igual Aquí lo que vamos a Visualizar Es una combinación De los dos ejes Mostrando Corriente Y tensión Ok No tienen que hacerse nudos En la cabeza Está haciendo el osciloscopio Todo el trabajo Y da para mucho Ese tema Entonces no lo vamos a tocar Vamos a dejarlo hasta ahí En concepto Y pues bueno Entonces Si se Si se fijaron Teníamos una línea Que estaba Inclinada Y yo Deduje Que eso estaba mal Vamos a ver Por qué estaba mal Tenemos básicamente Formas Para cada uno De los componentes Que son Las formas básicas De los componentes Tenemos Seis Figuras Que nos puede dar Seis trazos En donde Por ejemplo El primero Es una línea Horizontal Muchos toman La línea horizontal Simplemente Como una desconexión Aquí la línea horizontal Vendría siendo Lo mismo Que hacer esto Es prácticamente Un circuito Abierto Eso es lo que tenemos Una línea horizontal No estamos juntando Los cables De las puntas De pruebas No hay un circuito Cerrado Quiere decir Que mi resistencia Es igual A infinito O sea Tenemos Nada de resistencia Porque no Hay un circuito Cerrado Ok Eso es lo que me indicaría Una línea horizontal Trabajando con Trabajando con el Smart Tracer Bien Ahora Vamos con una línea Totalmente vertical A ver Así Ok Supongamos que está Derecha Es una línea Que está completamente Vertical Muchos dicen Oh esa línea Es un corto No señores No es un corto Es un circuito Cerrado Ok Un circuito cerrado No precisamente Es un corto Si yo toco De extremo A extremo Dentro De una tarjeta Electrónica Que tiene un circuito Pues se va a formar esto Es como si estuviera yo Midiendo continuidad Con el multímetro Y esto significa Que mi resistencia Los ohms En este caso Son iguales Vamos a dejarlo En concepto Porque no es absoluto Pero bueno Vamos a dejarlo En concepto Es igual A cero Ahí tenemos Un valor Muy muy cercano A cero Que es Nada de resistencia Es simplemente Un circuito Cerrado No precisamente Tiene que ser un corto Puede llegar A ser un corto Si es que estamos Conectados En un extremo A masa Tocamos Y nos manda Este tipo De figura Si si puede ser Un corto Pero no No es un corto Es un circuito Cerrado Si está cerrado A masa Y no debe De estar Cerrado A masa Pues es un corto A masa Entonces pues bueno Estas son dos figuras Que deben de conocer Básicamente Y de ahí vienen Las de los componentes El primero Que tenemos Resistencia Una resistencia Si ustedes Se fijaron En las anteriores Teníamos Que una línea Totalmente Horizontal Era un circuito Abierto Y una línea Vertical Era un circuito Cerrado Estamos hablando De 0 ohms Y un circuito Abierto Si yo pongo Una resistencia Esa resistencia Esos ohms Esa corriente Que está pasando Por ahí Tiene un freno Tiene cierta O cierta resistencia Precisamente Espero que Conozcan ustedes Todos los Conceptos De esto Entonces Que va a pasar Aquí Pues que según Que tanta resistencia Tenga La línea Va a quedar Inclinada Ok Entonces Según este Grado de inclinación Va a ser También Equivalente A la resistencia Por ejemplo Si yo aquí Tengo Un cuadrante Y aquí Tengo No sé 45 grados Pues podría decir Que tengo Una resistencia De n cantidad De ohms Si yo a esto Me queda Por ejemplo Así Y aquí Cambia Mi cuadrante Y ya no tengo Una resistencia De 45 grados A lo mejor Aquí tengo Una resistencia De No sé Este Mayor De 60 grados Pues entonces La resistencia Cambia Es diferente Pero al final De cuenta Sigue siendo Una línea Inclinada Una línea Inclinada Me habla De una resistencia Muy bien Vamos con el siguiente Un semiconductor Vamos a poner Un diodo Para no complicarnos La vida Ok Tenemos un diodo ¿Qué figuras Nos forman Los diodos? Básicamente Son figuras Que tienen Ángulos Un diodo Nos da Un ángulo De aproximadamente 90 grados Ok Esa es la figura Básica De un semiconductor En este caso Puse un diodo Entonces Todo lo que nos forme Ángulos Van a ser Semiconductores O va a estar Relacionado A algún semiconductor Aquí Entraría Uno En especial Lo vamos a mencionar Por hacerlo Que sería El diodo Zener Que nos forma Este tipo De trazo En este tipo De trazo Pues bueno Estamos viéndolo Como si fuera Doble O como si Estuviéramos Invirtiendo El diodo Porque es como Si estuviéramos Conectando En directa Y en inversa Pero al final De cuentas Aquí tengo N grados Y aquí También tengo N grados Porque para un lado Es como si Conectáramos En directa Y para el otro Es como si Conectáramos En inversa Entonces Esta forma Que nos está dando Aquí como si Fuera una especie De Z Nos indica Que es un diodo De tipo Zener Justo cuando Se rompe La barrera Zener Ahí es donde Empieza a conducir Hacia el otro Lado Antes no Entonces Ahí es donde El trazador También debe De estar calculado Para no romper Nada Y poder Visualizar Un diodo Zener Porque si yo No tengo La tensión Suficiente Y la corriente Y la corriente Suficiente Para romper Esta barrera Zener Lo que va a pasar Aquí Es que lo que voy A visualizar Es esto Cuando en realidad Yo debería De estar viendo Esto Entonces lo puedo Confundir Con un diodo Regular Vamos Vamos con el siguiente Vamos a poner Un capacitor Ok Ahí tenemos Un capacitor Los capacitores Su forma Básica Son elipses Aquí vamos a poner Que es Un círculo Pero forman Elipses Básicamente Es lo que forman Así es la figura Del capacitor No tiene mucha ciencia Realmente Forman Forman círculos Forman elipses Formas elípticas Y tenemos Por último Otro componente Que Sería este Que es un inductor Y el inductor También forma elipses Muy bien Entonces pues Con esto ya tenemos Los componentes Y las Las figuras O los trazos Básicos Para poder Empezar a sacar Conjeturas Para poder Empezar a hacer Análisis Y para poder Empezar a usar Un poquito Nuestra lógica Ok Entonces Bien Si yo Vi En mi datasheet Que tengo Un semiconductor Y en mi trazador Vi una línea Inclinada Pues yo no puedo Esperar Ver una resistencia Nada más Yo tengo que Esperar ver Un semiconductor Tengo que Buscar Una Un trazo Que me esté Dando un ángulo En algún momento Tiene que haber Un ángulo Por ahí Metido Entre todo esto Pero realmente No está Entonces Que pasa El componente Está dañado O la circuitería Periférica Del componente Está dañada Eso ya Lo podríamos Ir checando Pero ya Encontramos Donde está El problema O a partir De donde Está el problema Vamos a regresarnos Aquí Al Datasheet Vámonos para acá Arriba Normalmente Los Datasheets Los De fabricantes Nos regalan Un circuito De conexión En donde Pues es Digamos Como que La conexión Estándar Este es el Componente Que tenemos Vamos a enfocarnos Del lado derecho Pin 5 Pin 4 Pin 3 Si se fijan En el 5 Tenemos ahí Donde dice Adios ADJ Conectado A un divisor De tensión A su vez Conectado Al pin Número 4 Que es el Voltaje de salida Conectado A un capacitor De 10 microfaradios Está la tierra Y pues bueno De este lado También tenemos La entrada Y tenemos Otro Otro capacitor De 6.8 microfaradios Ok Este sería Sería su conexión Básica Aquí el pin De ajuste Es precisamente Para ajustar La salida No vamos a entrar En detalles Con eso Quien quiera Puede buscar Este Este datasheet Y pues Estudiarlo un poco Simplemente Lo que hace El ajuste Es Precisamente Eso Ajustarme El voltaje De salida La resistencia La resistencia R1 y R2 Si se fijan No tiene valores Porque yo tengo Que calcularlas Para Poder tener La salida Con la tensión Que yo necesito Todo eso Viene en el datasheet No lo he leído Pero normalmente Es así Entonces Yo aquí veo Que tengo dos resistencias Que está conectado Al pin Número 4 Entonces Entonces pues Viendo todo esto Yo puedo Regresar A mi Circuito Vamos a ver Si por aquí Aquí Está bien Y verlo Y precisamente Aquí Podemos ver Hasta arriba Que el pin Número 5 Efectivamente Está conectado A una resistencia Y esa resistencia Está conectado Al pin Número 4 Entonces Todo coincide Perfectamente Bien Tengo Mi semiconductor Que es Aquí El El componente Electrónico Que vemos Conectado A una resistencia Externa Entonces Que puedo esperar Aquí En el trazo Si estoy Combinando Una resistencia Más Un Semiconductor Ok Aquí Depende Cómo sea La conexión En este caso Si yo hago Una conexión En paralelo Así De esta forma Y de este lado Pongo yo Las Puntas de prueba Obviamente Una va a estar A masa O puedo poner Las dos así Aquí lo que Va a pasar Es que La resistencia Que es una línea Inclinada Y el Semiconductor Que es una forma Que tiene Un ángulo Puede ser así Puede ser así Puede ser así O sea Dependiendo Cómo lo Lo tengamos Y cómo esté Polarizando El trazador Pues puede cambiar Pero al final de cuentas Nos va a dar un ángulo Entonces ¿Qué pasa Si yo combino Estas dos cosas En un circuito En paralelo Pues lo que va a pasar Es que Me va a dar La resistencia Y me va a dar La figura Con el ángulo Combinadas Y yo esperaría Ver algo así Precisamente Porque está en paralelo Y por cómo está conectado Aquí tenemos El ángulo Si es un ángulo De n grados Y tenemos también La resistencia En esta parte Donde podemos Ver Que aquí Hay inclinación También De ciertos grados Entonces Pues bueno Con esto Podría decir Que ese trazo Es válido ¿Por qué? Porque tengo Un semiconductor Y tengo Una resistencia Conectadas En paralelo ¿Ok? Entonces Vamos a borrar esto Antes de pasarnos Ténganlo en mente Como lo puse Si yo cambio El circuito Y por ejemplo Hago esto Pongo aquí La resistencia Y conecto Ya no en paralelo Vamos a conectarlo En serie ¿Ok? Ahí tengo una resistencia Y tengo un semiconductor En serie Y de aquí a aquí Conecto Mis puntas de prueba La figura O el trazo Va a cambiar Ahora voy a ver Tal vez Algo así Podría ser O algo Así También podría ser Pero al final Estamos viendo Un ángulo Precisamente En esta parte Donde converge Línea con línea Este ángulo Corresponde Al semiconductor Y tenemos También Vamos a suponer Que esta línea De abajo Está derecha Pero Esta línea De acá Está inclinada Entonces Esta línea De aquí Corresponde Directamente A la resistencia ¿Ok? Entonces Pues bueno Así pueden ir Haciendo ustedes Pruebas Haciendo conexiones En serie paralelo Con varios Componentes Aquí pues Si vemos Las fotos Del equipo Ya reparado Vamos a notar En esta imagen Como Aquí ya que se cambió Ahí estoy tocando Con la punta de prueba Tenemos precisamente Ya Una línea Vertical Con un Con una línea Inclinada Estamos combinando Un semiconductor Con una resistencia Entonces Si yo veo Esto Y en mi Datasheet Ya me di cuenta Cómo está Formado Por adentro O Incluso puede ser Directamente Un semiconductor Puede ser un diodo Puede ser un transistor Y ya no necesito Ver el datasheet Si Por ejemplo Este es un circuito Integrado Es un regulador De voltaje Entonces integra Varias cosas Pero si voy Con un semiconductor Directamente Que yo ya sé Que es Pues voy a esperar Ver En algún momento Ese ángulo Entonces Esta línea Que se ve aquí Junto con la otra Línea Inclinada Es una combinación Que está totalmente Correcta Porque yo acá abajo En el circuito Tengo precisamente La resistencia externa En la periferia Y tengo El semiconductor En el circuito Integrado Que es mi Regulador de voltaje Entonces Pues bueno Aquí ya se cambió De hecho Aquí están Las imágenes Ahí es cuando Estaba mal Acá pues bueno Ya se retiró Se puso el nuevo Aquí se está Haciendo la prueba De hecho Por aquí Se puede ver Todo mi desorden De la soldadura Y ya me está Dando una Un trazo Total y Completamente Válido Y el osciloscopio Encendió Y eso fue Todo el problema Entonces Pues bueno Básicamente Así es como Debemos De tomar La lógica Tenemos que Aprendernos Todas Todas las figuras Y las posibles Combinaciones Si bien Se van a encontrar Con trazos Muy complicados En algún momento Porque los circuitos Integrados Pueden tener Muchas cosas Por adentro Que vamos a tocar En otros temas Tal vez Posteriormente Dentro de esos Trazos Complicados Podemos encontrar Varias cosas Y también Tenemos que Tener en cuenta Semiconductores Por ejemplo Los de tipo De efecto De campo Forman capacitancia La capacitancia Forma elipses Entonces Si tenemos Algo Por ejemplo Que sea Pues precisamente Así Con Con una tecnología Que aplique Efecto de campo Podemos esperar Ver Una pequeña Forma elíptica Que viene Precisamente De Pues De un Transitor De tipo Mosfet Por ejemplo Lo mismo Es con todos Los demás Componentes Si yo tengo Aquí un Capacitor Y tengo Una resistencia Pues lo que Lo que va a pasar Es que en lugar De que se vea Una Un círculo Que correspondería Al capacitor Meramente Aquí lo que voy a hacer Es combinar Uno con otro Y entonces ¿Qué va a pasar? Pues lo que va a pasar Es que Esa elipse Se va a inclinar La parte Inclinada Va a corresponder A la resistencia Y toda La parte Elíptica Va a corresponder Al capacitor Entonces Aquí ya Podría yo decir Que tengo Un capacitor Conectado Con una resistencia Igual Podría ser Conectándolo En paralelo Y podemos Tener Incluso Más Componentes Conectados Podríamos Tener Un semiconductor Con Una resistencia Con Un capacitor Conectados De alguna Manera Y pues tal vez No sé Me podría estar Dando una figura Que se yo Algo así Aquí hay un ángulo De n grados Bueno A ver Vamos a dibujarlo Un poquito mejor Sería tal vez Algo Así Para que se vea Un poco más Entonces Pues bueno Aquí puedo ver Un ángulo Esto Correspondería Al Semiconductor Aquí puedo ver Una línea Inclinada Que corresponde A la resistencia Y toda La demás Parte Que se ve Aquí Todo esto Que vemos aquí Que se está Formando Una elipse Pero la están Deformando Los demás Corresponde Al capacitor Entonces Pues de esa forma Podemos hacer Los análisis Sin necesidad De tener Otro dispositivo Para poder Compararlo Entonces Pues bueno Espero que este video Les sirva A los que tienen El Smart Tracer Principalmente Es algo de soporte Y también A los electrónicos En general Aquí pues bueno Dejamos Dejamos Esto Abierto aquí Para que lo vean De hecho Trabajé con Un Mini Tracer El Mini Tracer Ahorita no está En producción Pero tenemos El Smart Tracer Lo fabricamos Nosotros Aquí en México Estamos ya Por la generación Dos De hecho Ya por sacarla Pero Pues bueno Básicamente Es esto O sea No es complicado No estamos Inventando El hilo negro De nuevo Simplemente Adaptamos Las cosas Porque es una Tecnología Vieja Lo adaptamos Al automóvil Tengo muchos Videos en YouTube En donde hablo De esto Y se pueden Hacer análisis Sin desconectar Cosas Y sin hacer Absolutamente Nada más Que quitar Un borne De batería Y sin desmontar Una computadora Yo puedo Desde el arnés Saber Si está dañada La computadora Por adentro Hay muchas formas Hay muchas técnicas Se las pueden Ingeniar De muchas maneras Pueden reparar Lo que sea Yo con el trazador He reparado Un montón de cosas Que no son Precisamente Automotrices Me ha tocado Personalmente Reparar Laptops Celulares Una pantalla O sea Cosas de mi casa Cosas personales En este caso Estoy reparando Un multímetro Perdón Un osciloscopio He reparado Multímetros También Pero Principalmente Escritores Que vean Hagan sus pruebas Compren una protoboard Comprense Algo de material Algunos capacitores De diferentes valores Algunas resistencias Algunos diodos Algunos transistores Podría ser también Algunas cosas Móntenlos en la protoboard Y empiecen a hacer pruebas Que si tiene el smart tracer No se va a dañar Está calculado Perfectamente Para que no dañe Absolutamente Nada Hay veces que Pues Hay circuititos Por ahí Que están muy fáciles De hacer Con transformadores Que tienen Salidas demasiado Grandes Y pueden llegar A dañar Pueden llegar A romper O incluso Si le llegan A atinar O sea Como sacarse La lotería Pero puede llegar A pasar Pueden llegar A borrar Parte O a dañar Parte del software O de la O de la Información Grabada Dentro de una memoria Eso ya lo Ya lo expliqué Alguna vez Por ahí Creo que en facebook Y pues si no Después en posteriores Videos Lo estaré dejando De momento Yo creo que ya Puedo terminar Con el video Simplemente Les quería mostrar Esto Como Como se analizó Sin necesidad De tener Otro componente Igual en la mano Y pues bueno Nada Es Es Un pequeño aporte Muy grandes rasgos Espero que el video Salga bien Está filmado Bueno Está capturado Mejor dicho En vertical Yo sé que no es La mejor manera Pero así es como Me deja el teléfono Hacerlo Y pues espero Que le sirva Mucha gente Todo esto Si tienen algún comentario Alguna petición Alguna duda Pueden buscarnos En facebook Como smart tools mx De hecho el logo Es igualito al que Está aquí abajo Al de la tarjeta Con letras amarillas Ahí es donde estamos Normalmente ahí nos encuentran En facebook Y pues ahí nos pueden dejar Por un mensaje Sus comentarios Recomendaciones O simplemente Peticiones Si es que está Dentro de nuestras manos Podemos hacerles un video Dejarlo en youtube El canal es HPS México El canal de youtube Y pues bueno Lo que En lo que podamos Ayudar Y aportar Al sector automotriz Y al electrónico En general Mientras está En nuestras manos Con todo gusto Lo hacemos Entonces Por el momento Me despido Agradezco mucho Su tiempo Mi nombre es Jonathan Mondragón Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente video Saludos 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 Gracias por ver el video.